¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de regreso con Soft Fantasy para todos vosotros, bonitos y gorditos, como siempre os gustan. Y aquí estamos por fin de regreso en esta fantástica serie super random, super divertida en muchos aspectos, la verdad que ya hemos avanzado bastantes capítulos. ¡Nada buena! Hemos hecho a good job, really a good job. Hemos estado un buen rato con lo que es varias de las cosas, hemos conseguido perder peso, ganar algo más de músculo, además de encontrarnos con un leónzote bastante... bastante bonito. También hubo una reunión de por medio en la cual había que hacer una actividad para ir conociéndonos un poco más, formando grupos, pasando el rato. ¡Yay, qué buenos amiguitos! Y justamente en el grupo no solamente tenemos a nuestros típicos amiguitos, Ian y... y a ver... vamos a ver el otro nombre. Oken, Oken, por supuesto, no vayan a pensar, ya casi me iba a olvidar, nada que va, sino que se han unido, pam, 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 Jin y Ryan, que como sospechaba, fueron compañeros de cuarto, pero algo sucedió que hizo que tuvieran una disputa entre ellos y ahora está la tensión en el ambiente. El salseo está cocido aquí, preparado para la intensa batalla, o al menos eso es lo que espero ver en los siguientes capítulos, así que pongámonos manos a la obra entonces para ver qué es lo que pasará por esto, pero antes terminemos el día como debe ser, que tenemos natación. Una vez más me encuentro en la alberca que se encuentra a la orilla del campus, donde llevo mis clases de natación. Hmm, qué raro, no veo rastro de Siul ni Legan, solo veo a Shaum preparando los flotadores y a Cups dentro de la piscina flotando por ahí. ¡Flote, flote! Usualmente hasta ahora, Siul y Legan ya se encuentran aquí, supongo que a ellos también se les hace tarde. ¿Pongo? ¡Hola, guapo! Buenas tardes, Erwin. ¿Listo para tu práctica de natación? Podría decirse que sí. Oye, Shaum, ¿no te parece raro que Siul y Legan aún no lleguen? Oh, lo que pasa es que Legan vino hace una hora a darme una nota del director de la academia. Era sobre el departamento de médicos. Al parecer hoy y mañana estarán ocupados dando pláticas a distintos salones de alumnos del tronco común. También me dijo que tenían que trabajar en un proyecto que el mismo departamento les pidió a todos los de su generación que hagan. ¡Guau! Mucha responsabilidad, mucho texto. La verdad es que son cosas muy complicadas y no las entiendo. Yo solo terminé la preparatoria y nunca ingresé a una academia. Wait, ¿really? Oh, vaya. Bueno, creo que iré a los vestidores a ponerme mi traje de baño antes de entrar a la alberca. Está bien, recuerdo también hacer algunos ejercicios de estiramientos antes de entrar a la alberca. Me dirigí a los vestidores y eso fue en un pliunplash. Rápidamente, para colocarme mi nadador. Bañador en todo caso. Como Siul y Legan no estaban, había suficiente espacio dentro como para cambiarme en un lugar sin llamar la atención de las pocas personas que ahí se encontraban. Al terminar de cambiarme, regresé a la alberca. Sean me dijo que haga ejercicios de calentamiento, pero la verdad no tengo idea de cómo se hacen correctamente. Pide la ayuda en ese caso. Tratar de imitar los estiramientos de los demás. Pedirle a Sean que me ayude en ello, por supuesto. Mejor tener ayuda profesional para este tipo de cosas. Lo mejor será pedirle al experto que me enseñe a hacerlo bien. Y no es por ligar, es por tener... ¡Músculos mamadísimos! Me dirigí hacia Sean para preguntarle cómo se debe hacer. ¿Puedes ayudarme, por favor? Oh, disculpa, Sean. ¿Podrías enseñarme a hacer estiramientos correctamente? Por supuesto que sí. Vaya, es muy sencillo. Observa, primero hacemos esto. Ok. Sean se colocó en una posición recta, alzando uno de sus brazos y tomándolo con el otro. De pronto, comenzó a doblarse lateralmente mientras me pedía que haga lo mismo. Carita pendeja porque estoy como... ¡Eso se ve complicado! La sesión de estiramiento fue corta pero muy exhaustiva. No pensé que hacer esos simples ejercicios de estiramiento tensaran tanto los músculos. Por suerte, logré seguirle el ritmo a Sean. Ahora solo debo acostumbrarme. Bien, es hora de caminar hacia la alberca. ¡Más músculo, Ben! ¡Yo lo sabía! Conseguí algo bonito. ¡Yay! ¡Me volveré mamada en algún punto! Bien, Sean. Creo que ya estoy listo para entrar. Me parece bien. Espero que logres avanzar más que la última vez. Ahora tengo más músculos, debería. Yo también lo espero. No te preocupes. Sé que así será. Quizá tú o ninguna persona que no esté especializada en el área de atletismo no lo note. Pero yo, como tu maestro de natación, puedo notar en ciertas partes de tu cuerpo que te has esforzado últimamente en ganar algo de condición física. ¡Se ha fijado en mí! ¡Se ha fijado en mí! Por cierto, Erwin, ya se nota mucho cómo has cuidado tu figura desde el día que llegaste. Has perdido mucha grasa corporal. Te felicito mucho por ello. Oh, oh, thanks. Oh, muchas gracias. Me sonrojo mucho. Bien, entonces es hora de nadar. Parece que le gusta que esté en forma. I'm sorry. Eres cute, pero no voy tras de ti, nene. Jean es por ahora uno de los que más me interesan. Él o Ryan. Me conformo con cualquiera de los dos. Hoy me sentí más motivado para nadar que en otras ocasiones. Tanto así que ni el cachorro gordito hermano de Sean me pudo distraer de mi meta. Logré avanzar más de lo usual, pero quedé a muy poco de terminar. Ah, pero al menos el tiempo pasa muy rápido cuando uno nada. Más si te concentras en no pensar en nada más que en llegar al otro lado de la piscina. Me hubiese gustado que Siul y Legan hayan visto mi progreso de hoy, pero bueno. Ya llegará su momento. Empezó a oscurecer y sabía que ya era hora de ir a cenar para luego ir a descansar. Me despedí de Sean, me coloqué de vuelta a mi short normal y me dirigí hacia la cocina. Esperando verme con mis compañeros para cenar juntos. ¿Cómo es de acostumbrar? Y a lo mejor hablar un poco más sobre esta unión extraña que vamos a tener en cierto punto de la vida. Vale, vale, vale. Creo que me mochono un poquito de más, ¿no? Aún no me acostumbro al tema de la animación, but it's cool. Está muy cool. Buenas noches, Erwin. ¿Te divertiste en la piscina hoy? Sí, ¿no está el chico que estaba en la mañana con nosotros? ¡Es verdad, es chico nuevo! Sí, aquí estuvo justo hace un momento, pero dijo que tenía que cenar temprano para ir a terminar unas tareas. Ya veo. ¿Y qué hay de cenar? Sorpréndanme. ¿O quién preparó mi la cena de pollo? Justo... Milanesa. Milanesa, perdón. No sé por qué me salió eso. Justo te estábamos esperando para comer. Ah, son muy amables. Mil gracias. Ahora sí hay suficiente como para comer hasta más no poder, así que sírvanse ustedes. Siempre hace de más, joder. O quien colocó unas milanesas que desprendían un aroma increíble, junto a muchas otras cosas, junto a muchas cosas para acompañarlas. Así como salsas, arroz e incluso frijoles. Ah, no. A ver, comer hasta no... No, 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 no. Medir porciones. Recuerda, estamos cuidando nuestra figura. Muchas gracias, Oken, pero creo que es demasiada comida. Yo solo tomaré uno. O si acaso dos. Ya, ya, ya. No me voy a pasar. Oh, está bien. Tú toma las que gustes. Eh, ¿no crees que estás llevando un poco al extremo esto de medir lo que comes? Es decir, mírate, estás perdiendo mucha grasa corporal. Justamente es por eso, Ian. Quiero verme mamado. No, beso. Pues creo que era masa corporal de sobra. No creo que esté mal que la pierda, o sí. Al menos para mí, ¿no? Tranquilo, si así te sientes bien, me da gusto entonces que estés logrando bajar de peso. Gracias, Oken. Tú eres un amor de amigo. Bueno, Oken tiene razón. Además, más comida para mí. Eso, tú no deberías quejarte así. Puedes engordar tú todo lo que quieras. Bien, pues más para mí. Oken, Ian y yo nos comenzamos a comer las milanesas de pollo que Oken preparó esta vez para nosotros. Eran demasiadas. Por suerte con el apetito y capacidad de Ian, más el grande esfuerzo que hizo Oken, logramos terminarnos todas las milanesas que él hizo. Sentí como aún quedaba un hueco en mi estómago. Pero sé que ese tipo de comida contiene muchas calorías, así que decidí parar. ¡Yay, más pérdida de peso! ¿Por qué hace siempre comida que tiene una gran cantidad de grasa, calorías en general este hombre? Yo creo que en el fondo nos quiere engordar mucho. La comida estuvo deliciosa como siempre, Oken, muchas gracias. Pero bueno, este tanuki debe ir a reposar toda esta comida. Creo que me adelantaré a mi cuarto si no es mucha molestia. ¡Adelante, Ian! ¡Que descanses! Hasta mañana, grandote. ¿Tendremos una conversación? Bien, entonces creo que también me retiraré a mi cuarto a descansar. Recuerda que debemos buscar un sitio a donde ir mañana. Tienes razón, creo que entonces iré a hacer lo mismo. Hasta mañana, que descanses. Pensaba que íbamos a tener conversaciones profundas. Oken se retiró, es hora de hacer lo mismo. Bueno, da igual, otro capítulo más. ¡Pasado! Supongo que eso es una misión cumplida como cualquiera, ¿verdad? Supongo que sí, debería estar feliz con eso, ¿no? Yeah, I guess. Bueno. Pero se me va a hacer raro. Se me va a hacer raro cuando todo esto termine. No sé. Haremos otra serie furry nueva, but... Finalmente en mi cuarto después de este día tan largo. La verdad me siento tan cansado como para ponerme a investigar lugares los cuales visitar mañana. Así que dejaré que alguno de los chicos decida. Pues a mí me da igual a dónde vayamos. ¡Qué pereza tiene el hombre! Mañana será un día muy emocionante, supongo. Así que... Así que... Lo mejor es ir a descansar de una vez. ¿Cómo debería dormir hoy? ¡Qué manía! No vas a ir de exhibicionista. Vas a ir así. A descansar. Así. Coño. No vas a andar con alguna huella. Duerman bien. ¡Qué maldita gallina de mierda! Siempre me tiene que despertar en los peores momentos. Guaido. Solamente estoy descansando tranquilamente para las cositas guapas. How dare you. How dare you. Deberían morir estas gallinas. En serio. Son unas maleducadas. Capítulo 12. Cuando yo era un cachorro. Agosto 12. 8 de la mañana. Suena... Suena interesante. Cuando yo era muy pequeñín. Que... Que ya... Gua. Ok. No se nota mucho el músculo. Pero se nota la bajada de peso que ya hemos tenido, ¿eh? Vaya. Que bien se siente poder despertar tarde en un día entre semana. Donde se supone que debería estar preparado para tomar una clase. Bien. Veré en mi móvil si ya hay sugerencias de qué haremos hoy. Revisando. Oh. Veo que crearon un grupo. Veamos qué han dicho. Ok. 6 de la mañana. Buenos días, chicos. Ok. Ok. 6 y 5 de la mañana. Chicos. Ok. 6 y media de la mañana. Sin respuesta. Ryan. 7 y 20. Oh, lo siento, chicos. Estaba durmiendo. Jin. 7 y media. Ok. Nadie se despierta a esa hora en un día libre. Ok. 7 y 33 de la mañana. Lo siento. Pobre Ok. Ryan. 7 y 35 de la mañana. Bueno. ¿Alguien de... ¿Alguno de ustedes investigó a dónde podríamos ir? Ok. 7 y 39 de la mañana. Yo tengo una lista muy larga, pero creo que sería mejor juntarnos para decidirlo, ¿no lo creen? Ryan. 7 y 41 de la mañana. Me parece genial. ¿Dónde nos vemos? Ok. 7 y 44 de la mañana. ¿Qué les parece fuera del edificio de estudiantes? Jin. 7 y 45 de la mañana. Está bien. Espero que ya hayan desayunado algo. No quisiera que terminen decidiendo pasar los días en un restaurante comiendo juntos. Eso es algo tan común y soso. Ok. 7 y 48 am. Oh, está bien. Yo estoy esperando como es costumbre a los chicos para desayunar con ellos, pero creo que por ser un día libre no llegarán a tiempo para esto, así que desayunaré solito. Ok. 7 y 56. Ian. Erwin. Más les vale llegar a la hora acordada aquí fuera. Oh, no. Y justo es la hora. Debo darme prisa. Me apresura a salir de mi cama y dirigirme hacia la hora acordada. Goddammit, ¿por qué debo dormir tanto? Debería haber prestado atención al pinche teléfono. Sabía que harían un grupito o algo. Al menos ya tengo el contacto de Jin y eso es un avance muy importante. Very, very important. For the trauma. For the trauma. Al fin llegas Erwin. Lo siento, no me hagas ese faceplant, please. ¿Dónde está el otro tipo? No lo sé, supongo que aún sigue dormido. Pues no tengo todo el día. Tengo cosas más importantes que hacer por la tarde, Oken. Oken, ¿podrías mostrar la lista de lugares que viste? Bueno, sobre eso está todo avergonzado, ¿o no? ¿Qué pasa? Bueno, es que todos esos lugares que vi eran cafeterías y restaurantes del lugar. Pensé que sería lindo vernos en un lugar de esos para platicar y conocernos mejor antes. Oken, seguramente todos los equipos formados llevarán fotos suyas en algún establecimiento así. Pensé que tú eras de la clase de chicos que le gustaba sobresalir ante los demás estudiantes. Lo siento, no pensé en ello. Bueno, si me permiten opinar, yo vi unos carteles por el lugar donde vivo que habrá un festival ambientado en la cultura china. Y pues quizá podamos ir ahí. Oh, eso suena bien. A mí no importa. I wanna... Bien, entonces vayamos a ese lugar. Nos tomamos un par de fotos y listo. ¿Sólo eso y ya? Sí, es lo único que se requiere para cumplir. Yo opino que nos quedemos un tiempo a disfrutar del lugar. ¿A poco no te interesa aprender un poco de esa cultura? Lo puedo aprender desde mi habitación. Vayamos ya que se hará tarde. ¿Eyan? No podemos irnos sin Ian. Es requisito que seamos cinco personas, ¿recuerdas? Había olvidado al mapache. Pero si hace unos minutos me preguntaste por él. Bueno, pues lo olvidé en cuestión de minutos. Oh, miren, ahí viene. Menos mal. ¿Qué tal me ha pasado? Oh, hola chicos, disculpen la demora, me quedé dormido. No, en serio. Como sea, ya estamos todos, vámonos. ¿A dónde? Iremos a un festival ambientado en la cultura china que... De por el lugar donde vivo. Genial, espero haya comida china porque no desayuné. Yo tampoco. Lo siento chicos, tuve que darle lo que había preparado para ustedes a Carter y su equipo. Oh bueno, al menos no se desperdició la comida y discúlpame por ello, Oken. ¿Ya podemos ir a terminar con esto? Jin no está cómodo. Está bien, vamos. Jin no está cómodo, pero debemos hacer que se sienta cómodo. Y así, los chicos y yo salimos con dirección hacia el lugar donde reside Ryan. ¡Let's go! Oh, aunque me gruñé a la pancita por no haber desayunado. Bueno, a lo mejor tengo suerte y consigo comer algo, aunque sea un poquito ahí, ¿no? Aunque también puede ser bueno... No, 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 no hay que mamarse. Comer, hay que comer al menos. Así que a ver si llego a ver algo de suerte. Al caminar por las calles de la ciudad, nos íbamos encontrando con varios grupos de exactamente 5 personas por todas partes. Era gracioso porque evidentemente todos íbamos por parte de este evento de la escuela. No pasó mucho tiempo cuando nos topamos con el equipo más llamativo de todos. ¿Agua? ¡Oh, my goodness, Zack! ¡Hijo de perra! ¡Agarró al león! ¡Perra! ¡Oh, pero si son ustedes! ¡Oh, Erwin! ¡Hola, Zack! ¿Qué has hecho, hijo de puta? ¡Te llevaste al león mamadísimo! ¿No estarás molesto o algo así por no haberte invitado al equipo, verdad? La verdad es que pensaba hacerlo en cuanto convenciera a estos chicos, sobre todo a Pi, pero me tardé mucho y de repente ya no te encontré dentro del auditorio. Yo sigo sin estar convencido. ¡Oh, ya veo! Y dime, ¿ya conocías a estos dos chicos? Me refiero a Charlie y Richard. No, pero Charlie me pareció muy lindo y Richard y yo tenemos mucho en común, así que lo invité. ¡Pero! ¿Cómo sabes que tienen mucho en común si apenas lo conociste? No hagas más preguntas sobre eso, Erwin. Al cruzar miradas ya sabíamos que teníamos muchos intereses en común. ¡Oh, no! ¡No me digas que le van regordetes! ¡No me digas que le van gorditos y bonitos! ¡Oh, no! ¡Oh, what do I do! ¡Ahora siento que he cometido el peor error de mi vida! ¡Oh, yo también te recuerdo! ¡Eres el chico apurado de aquel día! Disculpa por no poder hablar más tiempo contigo ese día, Charlie. No te preocupes, así que ya habrá más tiempo en el futuro. I hope. Sí, sí, qué bonita reunión y todo. Pero ¿podrían dejarnos pasar, por favor? ¡Oh, mira quién está ahí! ¡Pi tiene cara de enojado por primera vez en su vida! ¡Oh, qué lindo conejito tienes en tu equipo, Erwin! Lo mira de una forma que pareciera que le cortaría la cabeza. ¡Que le corten la cabeza! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, la face! Nunca creí que Jean aceptaría estar en un equipo con el de ustedes. ¿Con el de ustedes? Yo tampoco. ¡Oh, mira! Y tienen a un chico pandita rojo muy lindo también. ¿Quién es ese chico, Erwin? Se pone aún más rojo de lo que está. ¡Oh, pobre Ryan! Su nombre es Ryan. ¿Cursa literatura con nosotros dos, Zack? ¿En serio? ¡No me había dado cuenta! ¡Face Plan! ¡No te preocupes! A mí también me tomó tiempo percatarme de que este chico estaba en una de mis clases. Oigan, chicos, ¿y a dónde irán ustedes a pasar el día hoy? ¡Talas! Cuéntenos. ¡En un buffet, por supuesto! Ay, Dios. Se los dije. Sip, los padres de Pino se invitaron al más grande y caro buffet que hay en la ciudad. ¡Oh, vaya! ¡Genial! Bueno, nos retiramos. Suerte a donde sea que ustedes hayan planeado ir, chicos. ¡Yo quiero ir con el león! ¡Al fin se fueron! ¡Sigamos! ¡Que no podemos ir junto al león! ¡Me lo ha robado! ¡Me ha robado al león! ¡Y lo peor es que creo que le van regorditos y bonitos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡No quería ser JoJo's! ¡Ahora ya no sé qué quiero ser en mi vida! ¡Apareció ese león mamadísimo y cambió mi mundo! ¡¿Por qué me hacen esto a mí?! ¡Aaah! Finalmente, tras una no tan corta caminata, llegamos a la zona por donde vive Ryan. ¡Aaah, gosh! ¿Es aquí? Sí, por aquí habrá un cartel anunciando dicho evento. Aquí solo veo un departamento muy pequeño en medio de un área medio vacía. Eh, sí, son algo chicos, yo vivo aquí. ¡Oh, lo siento! Jean se ha puesto un poco depre. ¿Eh? ¿Pasa algo, Jean? Que claro que no. ¿Por qué pasaría algo? ¡Miren! Aquí está el cartel. A ver. Chicos, aquí dice que el evento será mañana por la noche. ¡Fuck! Cielos, es verdad. ¡Aaah, fuck! Además, esta tipografía que contiene es japonesa, Ryan, no china. Oh, ahora me siento muy mal por haberlos hecho venir hasta acá para nada. No te preocupes, Ryan, al menos intentaste dar una idea de a dónde ir. Yo por mi parte no investigué nada. ¡Yo tampoco! No es para sentirse contentos. Esto me lleva a pensar, ¿tú qué lugares investigaste, Jean? ¿Tampoco ninguno? Obvio sí, pero después de haberlo analizado, pensé que son lugares donde difícilmente podríamos tomar una buena foto. ¿Por qué no podríamos? El primer lugar que vi fue un acuario cerca de la costa de la ciudad, junto a la playa, pero creo que no se permiten usar cámaras dentro de dicho lugar. Y lo segundo fue ir a algún cine del centro de la ciudad, pero por obvias razones tampoco se podría tomar una foto ahí. Y dudo que se vea bien una foto fuera del establecimiento. ¿Algo es algo? Yo me hice una vez una foto dentro de la sala de cine con mi pareja, una vez que fuimos a ver una película para conmemorarlo porque era la primera vez que íbamos al cine junticos. Ahí rima en verdad, todo es cute. Pues sí, sería lo mismo que tomarnos una foto en cualquier punto aleatorio de la ciudad, ¿no? Bueno, pues aún nos queda el día de mañana para hacer eso. ¿Podríamos ir al festival y tomarnos la foto ahí? Además, ¿qué será de noche? La foto podría quedar espectacular, ¿no lo creen? ¡Ah, animámonos! ¿Concuerdo contigo, Erwin? ¡Yes! Sí, es una muy buena idea. Bien, entonces, ¿qué quieren hacer lo que resta del día de hoy? Yo muero de hambre, deberíamos ir a comer a algún sitio. Vayan ustedes si quieren, yo paso de ello. Regresaré a mi habitación ahora mismo. No, tú vienes con nosotros. ¿Por qué? Porque eres parte de nuestro equipo. Además, solo será un momento. Sé que nosotros ya desayunamos, pero podemos acompañar a los chicos. Nos mira cada uno de nosotros. Bien. Genial. ¿Y a dónde podríamos ir? Quizás suene muy repetitivo, ya que he estado ahí un par de veces, pero hay un excelente restaurante que nos queda de camino hacia el campus desde aquí. Oh, sé a cuál te refieres. También yo, está bien, vamos. Algo es algo, al menos. Finalmente, después de varias horas de andar caminando por la ciudad, nos dirigimos a un lugar donde pueda comer algo. Ya casi es hora de la comida y yo no he desayunado. El dolor, que al menos hay que comer algo en esta vida. Algo aunque sea. Vale, vale. Calmémonos y disfrutemos. Recuerden, regorditos y bonitos. Me pregunto si nos encontraremos al leoncito o algo para decir, ¡No te quedes con esos! ¡Vente conmigo! También podríamos hacernos una foto aquí igual, I'm just saying, ¿no? Vaya, ¿no está mal este lugar? Ajá. Pidan ya lo que se van a comer después. A comer después, perdón. Yo no tengo hambre, chicos. Desayuné también en casa. Yo pediré comida equivalente a la de un desayuno y almuerzo de una vez. Oh, no sería mala idea por la hora que es y el hecho de que no desayunamos. Adelante, ustedes pidan. Nosotros los esperamos. Pues ya que... Veamos, yo pediré el doble. Pedir un platillo normal. Vamos a pedir un platillo normal. Bueno, yo pediré un platillo individual normal. Ian y yo pedimos nuestros platillos a un mesero. Mientras esperábamos, Ryan se veía un poco intrigado. Oye, pandita, ¿estás bien? Te noto algo pensativo. Oh, sí, no pasa nada. Solo estaba acomodando en mi mente algunas cosas que han pasado. ¿De qué cosas hablas? Bueno, al ver que el festival de mañana es japonés, recordé que en otro evento que también fue japonés te vi por primera vez, sin saber que íbamos en la misma escuela y menos aún en el mismo salón. ¡Hostia! Oh, o sea que también estuviste ahí, jeje. Sí, y me gustó bastante haber ido al evento. Siento que eso me ayudó a perder un poco mi timidez. ¿De qué están hablando ustedes dos? De un evento de sumo que hubo hace unos días. Ian participó y llegó hasta la semifinal. ¡Oh, la gran pelea de sumo! Sí, y fue mi primera vez en un evento así. Siempre quise participar en uno desde que era un cachorro, pero no me había animado, jeje. Vaya, ¿desde niño ya te gustaba eso? Sí, ¿a ustedes no les apasionaba nada desde que eran niños? Yo recuerdo que tenía un yo-yo. Me gustaba mucho practicar con él. Es más, por aquí tengo una foto de ese entonces en mi móvil. ¿La quieren ver? ¡Sí! ¡Oh, qué chiquito! ¡Oh, qué chiquito! ¡Claro, muéstranos! Miren, Okan sacó su móvil y nos mostró una curiosa foto de él cuando era niño. A ver, a ver. ¡Oh, qué chiquito! ¡Oh, qué chiquito! ¡Miren eso! ¡Oh, Okan se miraba tan lindo cuando era un cachorro! ¡De hecho, aún se ve lindo! Pero ver esos ojos tan grandes con una tierna mirada me hizo sentir muy alegre. ¡Oh, no, Karen! ¡Está bueno! No ha cambiado mucho ese pequeño tigre desde entonces. ¡Qué cosa más linda, por favor! Aquí tenía siete años. La persona que me enseñaba a usar el yo-yo tomó esta captura al ver que por fin estaba encendiendo el cómo se usaba. ¡Vaya, tal! Te ves adorable, tigrecito. Totalmente. ¡Wow! Eres un niño muy cool, Okan. Gracias, chicos. Se sonroja. ¿Y qué me dicen de ustedes? ¿Tenían alguna afición desde cachorros? Yo nunca he tenido una afición en sí. Podría decirse que comer pan era mi más grande afición de niño, pues rara vez mis padres me dejaban probarlo. De hecho, era tanto así que me tomaron una foto un día en el parque cuando me encontraron uno. ¿Aún conservas la foto? ¡Queremos verla! ¿Vamos a vernos todos de chiquitos? Sí, Erwin, anda, muéstranos. Está bien, pero me da algo de pena buscando en la galería de mi móvil. A ver, aquí está. ¡Oh, Dios santo! ¡Pero mira de la cara! Este episodio va a ser, muere de diabetes con Naoki Koopa. ¡Oh, Dios santo! ¡Pero me va a ser tan muy gordita y bonita! ¡Por favor! ¡Soy súper adorable! ¿Qué es esto? ¡No soy adorable en sí, God damn it! Bueno, nuestra cosita guapa, Erwin, sí es adorable. Les mostré a los chicos esta foto. Una de mí cuando tenía también entre 7 y 8 años. Comiendo un sabroso pan dulce que vendían en el parque de la ciudad donde vivía de niño. Vaya, tenía mucho sin ver de nuevo esta fotografía. ¡Oh, eras desde entonces un cachorrito rechoncho muy hermoso, Erwin! ¡Wow, creo que eras incluso más gordito que yo a esa edad! Siempre he sido de los más gorditos. Es por eso que mis padres limitaban bastante lo que podía comer y lo que no. Ahora que lo pienso, era un poco frustrante que mientras a otros niños los premiaban con juguetes caros, para mí el que me den permiso de comerme un pan dulce o algo similar era lo mejor. Bueno, pero en fin, ya que estamos con esto, creo que es turno de los demás demostrar sus recuerdos de la infancia. A mí no me vean, yo no guardo ese tipo de fotos en mis galerías, no tiene sentido. Ay, vamos, siempre tiene sentido conservar ese tipo de imágenes, es la mejor forma de inmortalizar nuestros recuerdos pasados. Oh, Ken tiene razón, yo no tengo fotografías mías porque en mi pueblo no habían cámaras ni móviles en ese entonces. Pero tengo un retrato hecho por uno de los mejores tanukis artistas del pueblo, pero está en mi habitación, así que se las deberé para mañana. Con gusto se las mostraré si me esperan. Claro que sí, Ian, sería genial ver ese retrato mañana. Por mí vale. Y bueno, yo por mi parte también tengo una foto mía, pero me da vergüenza mostrarla. ¡Muestra, muestra! Vamos, a mí también me daba vergüenza mostrarla mía, pero lo hice, así que anda, muéstranos, Ryan. Está bien. Se puso a buscar la foto en su móvil mientras se encontraba muy sonrojado. Aquí está. ¡Uy, también se ve kawaii, se ve cute! Ryan mostró una foto suya caminando sobre un camino de césped al lado de una acera. De fondo podíamos ver lo que parecía ser una ciudad muy desarrollada con muchos edificios. El aspecto de Ryan en la foto seguía siendo la de un chico chubi, pero con una mirada inocente, donde no se nota tanto que sea un niño tan tímido como lo es ahora. No. Ve, vaya amigo, te ves feliz. ¿Cuál es el contexto de la imagen? Bueno, me gustaba mucho ir con mis padres a las afueras de la ciudad a jugar en el césped, pues el lugar donde yo vivía era una ciudad muy desarrollada donde a pesar de que habían parques, el ruido y humo de los automóviles era molesto para nosotros, así que cada fin de semana hacíamos un picnic cerca de ese lugar. ¡Oh! Mi papá me tomó esta foto mientras preparaba la tienda de acampar. ¡Qué envidia! Ustedes siempre han sido gorditos, y yo hasta la actualidad no he podido... ¿Envidia? ¿En serio quisieras estar gordo tú también, Oken? Eh, sí, ¿por qué? Solo no entiendo por qué querer tener un físico que solo llame la atención y burlas de las demás personas. Oye, es simplemente un gusto personal, y cuando a alguien le gusta algo no le interesa lo que los demás digan o piensen. Eh, bueno, yo nunca he estado gordo por gusto, de hecho no me gusta serlo, se siente mal que las personas se burlen y te señalen. Yo siempre fui gordito y no recuerdo que en mi infancia me haya pasado eso, o quizás sí pasó, pero lo ignoraba. En ese momento, lo que Ian y yo habíamos ordenado para comer llegó. ¡Aaah! Se acabaron las fotos bonitas y kawais. ¡Aaah! Bueno, hoy hemos morido de... muerto de kawasidad. ¡Téanlo en cuenta! Este episodio va a ser mortal. Voy a tener que poner una advertencia y todo. La comida olía deliciosa. Ian no esperó y comenzó a comer lo más rápido que podía, como es costumbre de él. Ya ves. Jin lo veía con un poco de desagrado, mientras Oken solo perdía el tiempo en su móvil en lo que nosotros terminábamos de comer para irnos. Por otro lado, Ryan se asomaba de reojo a ver nuestros platillos. Se notaba como le brillaba su ojito mientras se tomaba de la pancita con su pata. ¡Oh, la tentación! ¡La tentación! Eh... Vamos a ofrecerle. Oye, Ryan, si te antoja un poco de lo que estoy comiendo, puedes agarrar con confianza. Eh, no, no gracias, Erwin. Yo ya había desayunado. Vamos, no es bueno quedarse con hambre. Insisto, toma un poco de mi comida. ¿Pero qué dices? Si hago eso, tú te quedarías con hambre. Ay, vamos. Nunca está de más bajarle un poco de dieta. Vamos, toma un poco. No lo sé, es tu comida y yo no debo comer tanto. Además, es tu comida. ¡Ash! Tomé un pedazo de carne y se lo coloqué en la boca. Toma, pruébalo al menos. ¡Pomba! ¡Tome! Comenzó a masticar el pedazo de carne y luego pasarlo. ¡Oh, sabe delicioso! Bien, entonces comamos, cachorro. Ryan y yo comenzamos a comer de mi platillo hasta terminárnoslo todo. ¡Bajada de peso y todo! Como era de esperarse, quedé con un poco de hambre tras haber terminado ese platillo que compartí con Ryan. Pero no hay ningún problema, pues me sentí muy bien por haberle compartido de mis alimentos a un amigo. Solo me quedé con una duda. Solo me quedé con una duda. ¿En verdad habrá desayunado este chico o es que siempre tiene hambre? ¿Tal vez no está llevando las cosas con una dieta saludable? En serio, te agradezco muchísimo este gesto, Erwin. Por nada, amigo. Recuerda que siempre podrás confiar en mí para lo que sea. Solo no te quedes callado. Vale. ¡Ay, más amorcito con Ryan! That's cute. Bien, me alegra ver que por fin terminaron de comer. ¿Podemos irnos ya? Esto duró más de lo esperado y ya está oscureciendo. No mames. Jin tiene razón. ¿Ya terminaron, chicos? Sí. Ya nos están trayendo la cuenta. Yo dejaré propina. La comida estuvo deliciosa. Es un poco malo que cuando vienen así las cosas no sé quién está hablando. Algunos los puedo más o menos identificar, but el resto, no. Después de dejar el dinero más la propina, nos preparamos para regresar a nuestras habitaciones. El plan fue ir mañana al festival japonés por la tarde, justo antes de que anochezca. Después de ponernos de acuerdo en ello, Ryan se fue hacia el otro lado de la calle, hacia donde quedaba su departamento. Bueno, nosotros cuatro nos dirigimos hacia el campus. Ay, qué triste, pero las cosas tienen que ser así, por desgracia. Bueno, este vídeo ya sé cómo llamarlo. Cahuosidad absoluta. O algo así, o algo... Algo más ingenioso, Naoki. Necesitamos ideas ingeniosas, joder. Pregunto cuanto más... Me pregunto si habrá más imágenes en las que pueda bajar aún más de peso. ¿Y cómo serán las imágenes en las que esté ganando mucho más peso? Me pregunto. Muy bien, chicos, finalmente estamos aquí. Puedo ver que muchos estudiantes están regresando también ya al edificio. ¿Qué harán ustedes? Yo iré a dormir un rato hasta la hora de la cena. Pues yo iré a buscar ingredientes a la cocina de una vez para ir preparando una fabulosa cena. Vaya, me gusta la idea. Yo iré a mi habitación. Tengo cosas importantes que hacer. ¿Y tú qué harás, Erwin? ¿Yo? Nada, supongo que esperar a la cena. Bien, entonces me daré prisa en encontrar los mejores ingredientes antes de que se terminen. Ah. Entonces yo solo me recostaré un momento. Evitaré quedarme dormido para no llegar tarde a la cena. Bye bye. Bueno, ahí te ves. En serio, tengo algo importante que atender. ¿No te gustaría acompañarnos a cenar en la noche? Gracias, Erwin, pero me temo que podría estar muy ocupado hasta tarde. Bueno, pero si decides ir, recuerda que eres muy bienvenido, Jean. Gracias. Ah, por cierto, antes de irme hay algo que debo mostrarte. ¿Ah? ¿Mostrarme? ¿Qué es? Mentí cuando dije que no tenía una foto mía de joven en mi galería. ¿Y por qué lo hiciste? Déjate muestro y verás por qué. Plop twist. Estaba gordito también. Claro, a ver. Jean sacó su móvil y me mostró la foto. A ver, a ver, a ver. ¡Es verdad! ¡Estaba gordito también! ¡Estaba gordito también! ¡Ay, pero se sigue viendo super cute igual! ¡Oh! ¿Acaso este joven conejito eres tú, Jean? Lo era. Pues, ¿qué puedo decir? Te ves adorable. Pero no sé qué opinas de ello o qué historia de trasfondo tiene esta foto. En este momento no tengo muchas ganas de hablar de ellos. Solo te diré lo que es evidente. Yo era un niño bastante gordo. Y eso entre los conejos es algo bastante raro de ver. Por lo cual, sí, todos me veían y trataban como una cosa rara y fea. ¡Oh! ¿Y a eso se debe que no te gusten los gorditos? ¿No deberías más bien sentir empatía? Bueno, como ya dije, no tengo ganas ni tiempo de hablar de esto. Solo quería mostrártelo a cambio de la confianza que he notado que tú me has tenido en los últimos días, a pesar de cómo he sido. ¡Aww! Pero prométeme que eso que viste será un secreto que quedará por siempre entre nosotros dos. ¿Está bien? ¡Claro, Jean! ¡Lo prometo! Bien, entonces me retiro a mi habitación. ¡Adiós! ¡Vaya, vaya! Uno no deja de llevarse sorpresas aquí en este campus. Bueno, la verdad es que no me apetece ir a mi habitación ahora mismo. ¿Qué debería hacer mientras espero la cena? Bueno, tenemos un evento, ¿me podemos hacer? Ir al auditorio del campus, al gimnasio, a la biblioteca. ¡Vayamos al gimnasio! A lo mejor, a lo mejor, just maybe, ¿sí? Bien, creo que es momento perfecto para ver si hago un poco de ejercicio. Me puedo volver más mamada y a lo mejor me dirigí hacia dicho lugar. Por favor, que esté el leoncito, por favor, que esté el leoncito. Como entiendo el punto de al menos algunas personas decir y no debería sentir empatía más que odiarlos, pero hay casos y casos. Puede que no le agrade por ciertas circunstancias que pasó y ya ha dejado caer que puede que fuera algo duro. Llegué al gimnasio del campus, el cual a pesar de la hora tan tarde aún estaba abierto. Me percaté de que en una de las caminadoras se encontraba Shawn haciendo ejercicio mientras charlaba con otra persona a la cual estaba alzando pesas a su lado. ¡Oh! ¿Quién te hacía? ¡Uh, Erwin! ¿Qué haces aquí hasta ahora? Pues solo pasaba para hacer tiempo antes de ir a cenar. ¡Oh, yo me acuerdo de ti, cachorrito! Hace días te vi en el café del campus. ¡Oh, es verdad! Y estabas también ese día. ¿Conoces a Shawn? Sí, lo conozco desde hace mucho tiempo. Él me ha ayudado con consejos y rutinas para ganar masa muscular. Aunque se te notaría más si dejas de ganar tanto peso también. Para nada, es mejor ganar ambas cosas, peso y músculo. ¡Ay, goodness! Si tú lo dices... Oye, Shawn, ¿dónde está Cups? En el auto. A veces prefiere no acompañarme al gimnasio y se queda durmiendo ahí esperando a que regrese. Tiene fobia este tipo de cosas. La verdad es que ya no logra subir los escalones hasta aquí. O al menos eso creo. En fin, me daré prisa a terminar para poder ir a ver que esté bien. Vale, yo también continuaré con lo mío. ¿Por qué no me acompañas? Eh, no lo sé. No soy muy bueno con el ejercicio. No te preocupes. No es tan exhaustiva mi rutina. Es solo para ganar masa muscular, no tanto para quemar calorías. ¿Me voy a ejercer? Sí, sí, sí. Let's do it. Let's do it. Está bien, te sigo. ¿Cuál era tu nombre? Atyan. Me pasa unas pesas. Bien, a darle. Atyan y yo comenzamos a levantar pesas por casi una hora entera. Mis brazos comenzaban a sentirse adormecidos y mi pecho un poco duro. Logré levantar un par de kilos, más de los que creí que podía, pero como era ya tarde, el gimnasio estaba por cerrar y todos comenzaban a salir. ¡Pero gané más músculo! Bueno, muchachos, es hora de irnos ya. Oh, veo que te pusiste a hacer algo de ejercicio tú también, Erwin. Sí, la verdad creo que me hacía falta. No sabes cuánto me alegro por ti. Ahora podrás tener mejor condición a la hora de nadar, ya verás. Ah, espero que sí, aunque mañana no asistiré porque tengo día libre. Lo sé, pero el lunes te veré y sé que te irá mucho mejor. Ah, thank you. ¡Oh, logré más afecto con él! ¡Yay! Bueno, chicos, espero verlos pronto por aquí. Es una lástima que hayamos estado tan poco tiempo conviviendo debido a la hora. Sí, Acian, sé que nos veremos pronto. Espero recordar tu nombre ya que soy algo olvidadizo. No te preocupes, me pasa lo mismo y es por eso que prefiero llamarte cachorro. Ah, gracias. Vaya memoria la de ustedes. ¿Qué me vas a contar? Los chicos y yo nos retiramos del lugar porque ya era hora de cerrar. Ahora debo regresar al edificio de estudiantes. La cena ya debe estar lista. Let's go para pasar otro día más. Oh, pero tengo curiosidad de cómo será el siguiente día. Va quedando cada vez menos capítulos hasta lo que hay actualmente del juego. So, I don't know how to feel. Al entrar a la cocina pude notar un exquisito olor a pollo frito. Oh, no. Oh, no. Hola, Erwin. Veo que al fin llegas. Sí, espero haber llegado a tiempo para probar eso que haces. Huele delicioso. ¿Qué es? Estoy preparando alitas de pollo. Espero te gusten. Oh, las alitas de pollo. ¡Cómo las amo! Tú sabes que a mí todo me gusta. Muy bien, ya están casi listas. Ian no debe tardar en llegar. Parece que siempre que lo mencionas es como si lo invocáramos. Mira, ahí viene. Hola, chicos. ¿Qué creen? Bajé a tomar una ducha y al regresar me encontré con nuestro compañero de equipo, Ryan, merodeando por el edificio de estudiantes. Así que lo invité a cenar con nosotros. Ian, ese no es Ryan. Te has confundido, colega. Ayuda. Ian, este chico no es Ryan. Intenté decírselo, pero él solo me tomaba de la mano mientras me decía algo sobre dejar de ser tan tímido y que lo acompañe a cenar. ¿Qué? ¿Entonces en serio no eres Ryan? Ay, Dios. No, él se llama Oliver. También es un panda rojo como Ryan. Pero este chico es mayor que él. Tiene un patrón de pelaje distinto y usa gafas. Va-Vaya, lo siento mucho. ¿No te gustaría quedarte a cenar? Ay, Dios. Gracias por la invitación, pero mis amigos me esperan en el siguiente piso. Bien, pero cuando quieras acompañarnos a comer algo serás bienvenido aquí en el piso de los estudiantes del primer grado. Exacto. Como él dice, no es ninguna molestia para nosotros el hacer más amigos, al contrario. Vaya, qué amables son. Ustedes también son bienvenidos arriba con nosotros. Bueno, me retiro. No quiero llegar tarde a la cena. ¡Oca! Adiós, Oliver. Un gusto haberte visto de nuevo. Vaya, qué cosas, ¿no? Menos mal que no se quedó a cenar, ya que las alitas que preparé son muy justas para nosotros tres, ya que no habían suficientes. Es la primera vez que surten de alitas la cocina, así que aproveché al igual que la mayoría para tomar bastantes. Sírvanse a su gusto. Yo puedo comer las que queden. Excelente, muchas gracias. Ok. Ian corrió y tomó casi la mitad de todas las alitas que había en la sartén. Goddammit. Yo seguiré tomando un par de ellas, tampoco mamarme. Al acercarme al sartén con alitas vi que aún quedaban suficientes, pero no me pareció justo. Así que decidí tomar muy pocas para que Oken pudiera comer más. Eso que aparte él quería. Oh, ¿solo esas te vas a comer? Sí, está bien así. Tú comete las demás, anda. Pero son muy pocas, podrías quedarte con hambre. No te preocupes, es que ya había comido algo antes de subir a cenar, estaré bien. Bien, si tú lo dices. Ian, Oken y yo nos terminamos al poco tiempo las sabrosas alitas que el pequeño tigre había preparado. Ian quedó súper lleno como siempre y decidió irse a dormir después de despedirse. Y darle las gracias a Oken. Yo por otro lado quedé con un poco de hambre, pero nada que no pueda soportar. ¡Y bajemos de peso! Bien, es hora de recoger todo esto. Si quieres, deja ahí tu plato, Erwin. Yo me encargaré de limpiar. Tú ve a descansar. ¿Estás seguro, Oken? Sí. Y procura dormir bien para que te despiertes a tiempo y vengas a desayunar conmigo. No me vayas a dejar solo como hoy. Lo siento, prometo que vendré. Muy bien, entonces que descanses. ¡Que quiero ir! ¡Quiero llegar para el momento perfecto del festival, eh! Ahí seguro que debo lograr un momento precioso con Jin. Lo más seguro. Podría conseguir el momento romántico por fin con el que he estado esperando. Al menos, that's what I think. Eso creo. Quiero ver cómo surge la cosa. A ver qué pasa. Bien, es hora de dormir y tratar de ya no despertar tan tarde. Mañana me espera otro día con los chicos, pero esta vez será aún más especial que hoy, pues iremos a un festival nocturno. Muero de ganas de ver cómo se ponen las cosas aquí por la noche, así que por lo pronto es hora de recargar mis energías. ¡Exacto! No, no vas a ser pornoso. Ve ahí, a descansar. Derman bien, cositas guapas. ¡Me cago en tu puta madre, gallina! ¿Qué estás...? ¿Por qué no me dejas tranquila, coño? No, es que solo quedan unos pocos capítulos para terminar por ahora y me quieres joder más. ¡Maldita puta! No me deja vivir. Capítulo 13. En el festival nocturno. Agosto 13, 7 de la mañana. ¡Esto podría prometer el romance! ¡Suscríbete al canal! Gracias.